Anaí Yuga publicó las siguientes imágenes en nuestro grupo de fans de Facebook, comenta que su perrito estuvo llorando más de media hora viendo directamente una ventana, así que decidió sacarle unas fotografías, lo que registra es simplemente impactante. Estos son los documentos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.